Vamos ahora a más información. Esta información se traduce otra vez en una videollamada porque vamos a hablar de educación, precisamente de la educación bonaerense. Un tema tan importante. Sergio González, él pertenece a UDOCBA y desde José C. Paz le damos la bienvenida. Sergio, gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, José. ¿Cómo andamos? Bien, aquí con ganas de saber. Bueno, sigue avanzando. El calendario camina, ¿no? Más allá de todas las situaciones económicas, de salud. El calendario pasó, ya pasó el Día de la Madre. Estamos ahí nomás de que finalice el ciclo lectivo, entre comillas, ¿no? ¿Clases sí o clases no en la provincia de Buenos Aires? Bueno, primero que la... Creo yo que la cuestión de la presenciabilidad la presenciabilidad de los chicos en la escuela, nosotros estamos diciendo que no es conveniente, ya que no están dadas las condiciones para que los chicos vuelvan a clase. Sin duda alguna es esa pregunta que sigue dando vuelta, ¿no? Tanto en los padres, me imagino yo, en cada una de las familias, y en los alumnos, pero además de los docentes. ¿Y cómo van a encarar esta nueva etapa de no llegar a las aulas? Bueno, nosotros hemos hecho una presentación ante la justicia para que se hagan responsables de esta situación, ya que consideramos que primero ya estamos, como bien lo dijiste, estamos cerrando el año prácticamente. Estamos a noviembre, a días de noviembre, y ¿qué vamos a abrir? Yo creo que tenemos que cerrar el ciclo lectivo directamente, continuar con estas clases virtuales, finalizar con una cuestión de una evaluación del niño virtualmente, pero no podemos hacerlo presencialmente. Sergio, perdóname que te agrego algo, porque esto seguramente te va a interesar. En Pilar, uno de los colegios que decidió abrir sus puertas para estos chicos que iban a egresar, bueno, lo hicieron y una de las alumnas dio positivo. Claro, bueno, estas son las consecuencias de no tener en claro qué es lo que vamos a hacer. Lamentablemente, esto, la pauta lo da todos los lugares donde se ha tratado de abrir y después tuvieron que volver todo para atrás. Entonces, no podemos jugar con la salud de los niños. Pero no solo eso, porque acá, creo yo, no se está evaluando todo el movimiento que realizan los padres con los alumnos, los padres, el transporte, todo lo que tenga que ver con el movimiento diario de cada uno de estos chicos, con sus padres, con sus hermanos, con todo este movimiento, lamentablemente, no está evaluado. Y creo yo que le están errando a Luis Cachazo, como quien diría, ¿no? Bien, el docente está lejos de poder decidir, entonces, porque muchos padres por ahí se la agarran con los docentes. Digo, ¿esta es una decisión que tiene que tomarse desde arriba? Bueno, sí. Justamente nosotros, como organización gremial, hemos hecho una presentación judicial para que los docentes adhieran a esta presentación judicial en la cual ellos no es que se niegan, sino que directamente lo que están haciendo es cuidando su salud como lo vienen repitiendo el gobierno, ¿no es cierto que ellos quieren cuidar la salud? Bueno, bien. En ese sentido, nosotros vamos a seguir cuidando la salud de nuestros docentes. Sergio, así como hay padres que están a favor de que vuelvan a las aulas, sobre todo los chicos que están terminando su ciclo lectivo, digamos. En ese caso, hay otros que deciden no y realmente tienen muchísimo miedo de que esto se dé porque pondrían a sus hijos. Bueno, justamente esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Tratar de cuidar la salud, no solamente la de los padres, sino la de nuestros chicos. Y en ese sentido creo que lo que se puede llegar a hacer es una extensión como lo que se planificó en principio en el mes de febrero y marzo porque igual tanto las universidades como los institutos superiores comienzan a partir de abril las clases. Entonces nosotros podemos en el mes de febrero y marzo hacer un apoyo virtual para todos esos chicos que van a ir a la universidad o a los institutos superiores. Entonces creo yo que tenemos que ser cuidadosos y continuar con esta no presenciabilidad en la escuela. Sergio, ¿cómo afecta el hecho de que se puede llegar a extender las vacaciones de verano hasta Semana Santa, por ejemplo? ¿Eso le daría posibilidades a ustedes de interactuar virtualmente mientras tanto? Y bueno, yo creo que sí. Yo creo que tenemos que trabajar virtualmente, continuar virtualmente. Porque esto no solamente es en la Argentina. Fíjense que en países como España, como Italia, tuvieron que volver todo para atrás por querer abrir o liberar esta cuestión del distanciamiento, con todos los protocolos incluso. Entonces, nosotros nos quedamos en condiciones de poder dejar a nuestros chicos, a los padres y a todo el sistema educativo para que pueda suceder lo peor. Sergio, queremos agradecerte este espacio y tu testimonio que es muy importante, sobre todo para las familias que están viendo del otro lado y que están tratando de entender la situación. Un abrazo muy grande. Gracias a vos y muchísimas gracias. Muy bien, allí hablábamos de educación bonaerense, de lo que se vive desde Udogan, José C. Paz, nos hablaba recién de esta manera tan francamente. ¡Gracias!